Música Estamos acá en el barrio de Mariano Acosta, en el Club La Estrella, trayendo todas las especialidades que tiene la atención primaria al barrio. Obstetricia, gineco, clínico, pediatría, odontología, vacunas de calendario, salud sexual, damos turnos para mamos, la intencionalidad que tiene nuestra intendenta, que la salud sea pública y gratuita realmente, y llevarla a los lugares donde realmente hace falta. Es sumamente importante y maravillosa, porque sabemos lo que cuesta que se trasladen al centro, entonces que ellos vengan a los barrios es darle una oportunidad para que los vecinos se acerquen cómodamente, también manejan un horario muy accesible. Vemos que la gente está muy contenta, nosotros también hemos avanzado un poco en la organización de las jornadas, arrimarle la salud a la gente, a la puerta de la casa, y además de eso, trabajar con las organizaciones. Para eso es muy importante, porque nos ayudan a, son la gente que conoce el barrio, nos brindan las instalaciones y podemos brindar las prestaciones. Música Vino bárbaro, aparte cerca acá en el barrio, nos anotaron, vinimos, lo atendieron re bien. Me parece bárbaro que haya acá en el barrio, para la gente que necesita y así. Hoy vinimos a hacer control de pediatría para los chicos. Y me atendieron re bien. Me atendieron, gracias a eso pude hacerme todos los estudios, que no conseguía ningún lado turno, así que agradezco un montón. Música 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 Música